Yeah, yeah, aquí llevo el guanaco, presentando tu nuevo talento, hey guerrero, dile que estamos hechos locos, que raro. Dices for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré, la que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada. Dices for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré, la que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada. Ella es la misma, tiene una sonrisa y tiene un toque cualquiera hipnotiza, ella me vuelve loco con su forma de besar y si hablamos de otra cosa ya no se diga más. Yo no sé lo que le pasa a esta nena, pero te juro, ella es mi condena de olvidarla, yo no soy capaz y al recordarla para mí es algo fatal. Que si la amo, de eso no cabe duda, no la saco a mi cabeza, ella es mi tortura, quisiera olvidarla, pero no puedo. Y es que cada día yo más me desespero, esta mami a mí me tiene enrujado, me estoy volviendo loco, creo que estoy enamorado. Dice for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré, la que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada. Dice for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré, la que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada. Mujer bonita, a lo natural, todo le envidia por su forma de bailar Cuando mueve sus caderas ella es sensacional, ella me vuelve loco y no lo puedo evitar Es inevitable, es como el fuego, cuando me le acerco me derrito como hielo Mamacita, estás bien buena, a mí me encanta como mueve tu maicena Mamacita, estás bien rica, abre las piernas, ven guílame tu cosita Vamos a ver el amor, yo sé que a ti te aloca, escondidita mami, a que más ropa Dices for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré La que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada Dices for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré La que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada Yo lo voy a hacer de una y mi manera, tú lo sabes bien que por ti yo hago lo que sea Ella no busca que la lleve a la fama, ella lo que quiere es que la lleve a la cama Y que la haga feliz y que le quite las ganas, y que la haga mía hasta por la mañana Esos ojitos bellos a mí me vuelven loco, cuando tú me miras me derrito poco a poco Dices for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré La que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada Dices for my baby, la que ya se fue, la que en mi mente y corazón la tendré La que me hipnotiza con su mirada, la que en mi pecho se ha quedado clavada Double G, el guerrero y el guanaco uniéndose Double G Music